Mi nombre es El Turco. Extraño nombre para un inglés, lo sé. Mis padres iban en el mismo avión cuando se estrelló. Así se conocieron. Me bautizaron con el nombre del avión. No muchas personas se llaman como un avión estrellado. Él es Tommy. Él dice que su nombre es por un arma. Pero yo sé que lo bautizaron por el nombre de un famoso bailarín de ballet del siglo XIX. Lo conozco desde que recuerdo, él es mi socio. Pero no tenemos ningún tipo de romance. Siempre trato de que no se metan problemas que me afecten. Siempre lo ayudo o lo tengo bajo control. En serio, es como mi hermano. ¿Qué sé yo sobre diamantes? Soy promotor de boxeo. Era feliz como promotor de boxeo hasta hace una semana. Y ahora, ¿qué sé yo sobre diamantes? No vienen de Amberes. Jaime. ¿Quieres escuchar esto? Tenemos elección. Amberes. Las cosas no se deben tomar literalmente. Es linda historia la de Adán y Eva. Contiene una buena elección de moral, pero pedirle a un hombre adulto que se la crea es otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acaso quiere que me bajen los pantalones? Muy bien, pásenlo. Es una linda historia. Moti, es solo eso. Solo la historia. La religión católica está basada en una mala traducción. Es suficiente, Rubén. ¿Quieres decir algo? Escuchen esto. Si quieren, les diré toda la historia. Los escolásticos septuagenarios tradujeron más las palabras hebreas mujer joven por la palabra griga. Virgen. Era un error fácil de cometer, porque solo había una ligera diferencia en la pronunciación. Así que de esta forma quedó la profecía. Cuidado, la Virgen concebirá y nos dará un hijo. ¿Entienden esto? Fue la palabra virgen la que llamó la atención de la gente. No todos los días una Virgen concibe y nos da un hijo. Bueno, eso y doscientos años de pecado. Y lo siguiente que sucedió fue la Santa Iglesia Católica. No entiendo. ¿Qué estás diciendo? Digo que, aunque este escrito no tuvo que suceder así, les da esperanza. No es importante si es o no ficción. La gente quiere creer... Ya no quiero escuchar más. En fin. ¿A quién vamos a ver? A Michael. A Michael. ¿Quién es? Muti. Rudy. Ruth. Ruth. Déjalos pasar. Ruth, está bien. Déjalos que pasen. Michael. Muti. Nos tienes esperando una hora y media. ¿Tratas de que me dé una úlcera? Muti. Muti. Todo el hipocito y nadie está enredido. ¡Muévase! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Once minutos! ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¡Muévase! ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? knod Esto es lo mismo que quería conocer. El primo Abby Él es Sol, él es Vicky, él es Vinny, Franky 4D, él es El Turco, George el Bonito, él es Tommy, Tony Jiménez de Val, Boris Navarro, George la Cabeza, Brick, el pelirro. ¿Cuánto sale tu avión? En 12 minutos. Dame tu arma. Cuando llegues a Londres, si la quieres, llama a este número. Boris, Boris, él te conseguirá lo que necesites. ¡Londres! ¿Se permite hacer eso? Es un encuentro de boxeo ilegal, Tommy, no es competencia de cosquillas. Los dos van a salir a hacerse timer. ¿Qué pasó con esa salsa, Charlie? Dos minutos, Turco. Mira eso. ¿Cómo voy a manejar esto desde ahí? Necesitamos una buena oficina. Quiero otra, Tommy. La compras por mí. ¿Por qué yo? Tú sabes mucho de remolques. ¿Y ese por qué? Tú pasaste el verano en uno. O sea que sabes más que yo. Y no quiero que me vean la cara con el precio. ¿Qué tiene de malo este? Nada, Tommy. Está de verdad hermoso. Solo que no me gusta el color. Ya está arreglado. Ve a comprar otro. Es la dirección. ¿Es un lugar para acampar? Tienes diez grandes, ¿no? Y ojalá te den el cambio. ¿Qué pasa con esa salsa, Charlie? Cinco minutos, Turco. Eran dos minutos hace cinco minutos. No son gitanos, ¿verdad? Yo odio a los gitanos. Eres muy sensible, ¿no, Tommy? Demonios, Tommy. ¿Qué traes? Es mi cinturón. No, Tommy. Hay un arma en tu pantalón. ¿Por qué hay un arma en tu pantalón? Por protección. ¿Protección de qué? De los alemanes. Te vas a lastimar los testículos cada vez que te sientes. ¿De dónde la sacaste? Boris Navajas. Estás hablando de Boris en maldito ruso. Pesa mucho. Es pesada. Antes. Y pesada es mejor. Si no dispara, puedes golpear con él. Boris Navajas. O Boris el escurridizo. Tan filoso como la O soviética y tan duro como el martillo que la cruza. Aparentemente, es imposible matar a este bastardo. Volvamos a mi socio, Tommy. Tommy maneja el otro negocio. Máquinas de juego. Las cuales nos ayudan a ser solventes en el negocio del boxeo. Sin embargo, Tommy está un poco preocupado sobre su protección en este momento. Bien, me la llevo. Hay una razón por la cual Tommy está entusiasmado con las armas. Tardo o temprano, en el mundo del boxeo ilegal, habrá que enfrentarse con Brick el Pelirrojo. Si eso no vale la apuesta, no sé qué lo vale. No se ve mal, ¿verdad? No, señor Pulford, está bien. Apuesto que no falla. Es lo que la gente tiene que hacer por mí, ¿no, Gary? No fallarme. Es un hombre maravilloso, señor Pulford. Deja de lamerme el trasero, Gary. Los perros lo hacen. Y no eres un perro, Gary. No. No lo soy. Sin embargo, tienes todas las características de un perro, Gary. Excepto la lealtad. Se rumora que en los asesinatos del Pelirrojo siempre había armas de fuego, bolsas de plástico, cintas...